Escúchame bien Escúchame bien Escúchame bien Me tratas a tontos y ya no estás en nada Yo soy una mujer de campanas al vuelo Conmigo te equivocas porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera debe tomarme en serio Yo no soy de lisoja ni de coqueteos Si vienes con mentiras eso no lo acepto Conmigo te equivocas porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego Oye que rico y si Pon la mano para arriba Puedelo, muébelo Eso Y te lo hice para esos ojos Yo no soy un juego Yo no soy un juego Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy un juego Yo tengo mi caché Lo ruego Yo no soy Un juego Yo no soy Ay porque el hombre que a mi me quiera Hey Conmigo no juega Yo no soy Yo no soy Un juego Yo no soy Yo no soy Y si tu vienes con mentiras Eso si que no lo aguanto yo Váyanos 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 De la cintura Jadela El Rijón Eso Yo no soy Un juego Yo no soy Me traccionaste Me engañaste Me atrapaste Conmigo jugaste Yo no soy Yo no soy Un juego Yo no soy Y como soy una mujer De campanas al vuelo Con el amor Yo no juego Yo no soy Un juego Yo no soy Que yo no soy De coqueteos Que no, que no, que no Ya no te quiero Ja No soy un juego Que rico Que rico Que rico Que rico